¡Hola a todos y bienvenidos al canal! Este es el 13º capítulo de Pokémon Bajo Don Luzlo. En el capítulo pasado nos quedamos aquí y... ...vamos a enfrentar a entrenadores y si uso Cantacia para grabar. Le pedimos de nuevo, no he curado a los Pokémon como ven, solo me deja bien nomás. Porque no hay emoción, si no, ya no hay emoción. Vamos a usar a... A Yajua ya no lo puedo nivelar más porque ya se está extra nivelando demasiado. A Bonnie, vamos a usar a Bonnie. Fibou, baja la defensa. FURIA DRAGON. Fue con FURIA DRAGON. Perfecto, y después... ...nos vamos, nos vamos, nos vamos... Uh, hay más entrenadores, no puedo crearlo. Uh, porque hay tantos entrenadores... ...no quiero pelear a nadie. Acá, me busco de acá. Puedes cortar el orden, uso corte. A ver... ...15... De ahí vengo peleando por todas las más entrenadores. No sé. Uh, uh, uh. No, 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 no. Ok, aquí. Encontré metido 8. Danza lluvia. Mmm... No, porque ahora mismo... ...como verá, ahora mismo... ...hablaba de este tipo. Repetida experiencia. Oh, esto va a ser 29. Tengo que tener 50 tipos. Esto lo haré fuera de cámaras. Voy a ver si puedo conseguir esos objetos que te dan. No sé si serán útiles. No, pero igual vale tenerlos. Oh, este es... Este es el pueblo... ...donde tenemos que enfrentar a Koga. Acá está Koga. Y... ...también me dan la... ...MT Fuerza, creo. Aquí te daba la MT Fuerza. Acá te da. Tengo que afectar. Tenemos caña buena y... ...Super caña. Creo que la Super caña es mejor. Mmm... Pero bueno. Mmm... Pokémon de tipo agua no me interesan ahora. A menos que sea un Delatini. Un Delatini puede tocar metas frescas, ¿verdad? Pero solo en... ...la zona safari. Pero ahorita quiero... Ah, no, todavía no. A ver, a ver. Quiero ir a ver... ...la que, ¿verdad? Pique más movimientos. Opes. Te veo el mito. ¿Qué movimiento quieres? Eh... Sí, hay que quitar movimientos. Hay que quitar... Ah, ya, ya. Hay que quitar los movimientos. Interesante, interesante. Bueno, ese es servir mi nieto. Le gusta coleccionar poco a matón. No, a ver. Yo quiero el que hace recordar movimientos. Pero bueno, ya no es muy importante. Ah, ya colé ya. Ahora mismo, con este pin... ...podemos hacer algo contra... ...contra el... Oh. Y aquí. Hola. Uh, sí, sí. Ah, sí, sí. Ay, 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 ay. Hay que buscar algo también para darle a él por aquí. Mmm... Vamos a ver. ¿Cortar el árbol? Sí. Vamos a cortar. Vamos a cortarlo. Vamos a cortarlo. Ya está. Ah, la zona safari. Un Kangaskar. Yo quiero un Kangaskar. Daría mi vida por un Kangaskar. Acá puedo capturar un Pokémon nomás. A ver. Son los safaris. 50 pagos. 500 Pokédólares. Vamos a usar tiempo. Ah, ya. Tenemos que llegar hasta que nos den surf. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Ahora está. Vamos. Vamos. Mmm... Primero Pokémon es... ...un... ...Nidron, macho. No jodas. Ya, muere y te atrapa a ti, no es. No, me hace mucha gracia el Nidron. Yo quería un Kangaskar. Un Dratini. Pero, ah. Qué chucha. Vamos a ponerle chucha. Qué mierda. Peor que nada. Ah, nada, nada. Ah. Ah, nada. Ah. Ah, nada. Ah. Ah, nada. Fin. Ah, nada fue mi APC. Yo quería un Kangaskar. Es muy bueno. Un Kangaskar es muy bueno. Muy buen Pokémon. Tiene estadísticas muy altas. Escribe un Kangaskar. ¿Por qué me hace esto? Mmm... Hasta un exequilibrio sí ha sido mejor. A ver... Día soleado. Día soleado. Otro exequilibrio. Todas. Tengo referentes. Y no dudaré en usarlos. Porque por eso los compro. Es un referente, sí. Restaurar todo lo que hay acá. Hola, amigos. Hola. Vamos a capturar ya. Oh. Estás estás descansando. Wuh, wuh, wuh. A ver. Por aquí es. Buh, repelente. Buh. Pense que sería elcker de tiempo. Oh. Repelente. Vamos al LoR. Vamos al... ומ�os pecar, vamos a pecar. A ver qué pasa. Vamos a ver. Mochila. Ah... ¿Dónde está? Caña Buena. Caña, super caña, ahí está la super caña A ver, ¿qué sale? Uno, dos, tres, un Pokémon ha picado en el suelo Un Gratini, un Gratini, un Gratini Un Gratini, un Golding Tengo expectativas altas y me salen solo porquerías ¿Teniendo un Lapras? ¿Quién quiere un Golding? No te voy a poner nombre porque me cae mal A ver... Oh, cae algo Alada cero, oh, alada cero, sí, sí El Pidgey lo pone alada cero Acá, acá hay, tengo otra proteína Oye ese, no quiero esa proteína, no quiero ese Oh, no importa No quiero ese A ver, a ver, a ver, ¿cómo tengo eso? A ver, a ver, a ver, a ver Oh, nido a la macho No, mira, a lo mejor me concentro en... Llevar Mersuv Nido a la hembra Nido a la hembra, en serio ¿Dónde es? Ya me confundí, ya me confundí Ya me confundí ¿Dónde? ¿Dónde es? Ah, por acá es Oh, no llego, no llego Ya lo voy a llegar, no voy a llegar No voy a llegar, no voy a llegar Máximo vivir, perfecto No voy a llegar No voy a llegar ¿Cuándo paso me queda? Ah, ya, me quedan bastante espacios Creo que sí llego Oh, creo que hay Ah, creo que hay Máximo poción, máximo poción Máximo poción Perfecto Y la voy a usar después Oh, oh Ok ¿No hay nada? Oh, me voy bien Ah, voy a tener que entrar de nuevo Nooo La primera noche se pondría Sí, 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 vamos Vamos a moverte Quiero, quiero ese sub Quiero le meter sub Sé que soy imbécil Y no me acuerdo también Un baile Un baile Un baile Puto nido a la macho No hay nada Me sigue un puto nido La mierda No tengo más referentes Mochila, compré Super referentes Es el museo por este lado Super referente Aja Super referente Vámonos 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 Ya pase por todo esto Ok, no hay nada Ok, no hay un item No, no hay nada No Oh, hay un item Hay un item Puede ser el item que me va a pedir Te pido un varios items acá Un item Máximo poción Máximo poción Deja de hacer efecto Corta Tengo siete Eso Voy a comprar más repelentes cuando salga de aquí Fijo Fijo que compro más Pero... No... ¿Por qué? No, 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 no No quiero más repelentes ¿Dónde es? Por aquí, tal vez Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ok Gafa rápida Mmm... Interesante Y te... A ver... Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Ah, por aquí esta vez No, por aquí acabo... Ah, por aquí no pase No se Realmente acabo de llenar Oh... Oh, ni lorino no te necesite Te... Oh... Ni siquiera me haces usar la... Excelente Excelente ¿Dónde es? ¿Por dónde es el camino? A ver... A ver... Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá No, por acá no es Por acá no es Por acá no es No me cuentas ¿Por dónde es? Por acá entonces... Ay, es por acá Acá que hay Acá hay un item Bueno... No hay nada No hay nada Paso... Oh, no, 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 no Otra vez Nooo No, no, no ¿Cómo que lo hago? ¿Cómo que lo hago esta cosa? ¿Lo hago? ¿Por qué lo hago? Ya me sé por dónde Ya sé por dónde Ya No te estaba perdido Ya sé por dónde Dependente de que hagas el efecto No, por un poquito Que yo tengo más repelentes Tengo más repelentes que todos A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver Vamos por acá Por acá Por acá Por acá Y por acá me quedo encerrado Que soy idiota Que soy idiota Levanta el concluyador Vamos Vamos, tengo que llegar esta vez Si puedo Si puedo llegar Si puedo Si llego Si llego Si llego ¿Qué es esto? Dientes de oro Objeto cable Objeto clave Clave A ver Doble rayo Interesante A ver Oh, llegamos Surfin La primera vez que llega Concurso Bueno, ahora ganador M3 Surf Ya tenemos surf Voy a llegar a cualquier lugar M3 Surf Ahí Al primero Que vamos a enseñar El bonito movimiento de surf Es a No, no, papi Nada Surf Si Puede, por supuesto que puedes Vamos a sustituir Movimiento de surf Por Canto inmortal Golpe cuerpo Vallo concurso Canto inmortal Vallo concurso Vallo hielo Cueco No sé No sé No sé Creo que vallo confuso Un lugar Vallo concurso Olvídate Y aprende Y también surf Para Pony Pony tiene Murrisco Ciclón FURIA DRAGON Siempre quita 40 Ciclón FURIA DRAGON Prefiero FURIA DRAGON Porque así te bajan el ataque Después quieres especial todo Y FURIA DRAGON Sigue quitando lo mismo Son 40 Fijo, fijo Vamos a ver que Ah, no puedo usar Que se acabe el tiempo Que se acabe el tiempo Vamos por acá entonces Vamos por acá Mi dolina no quiere ni mierda Vamos a usar más para 30 Quiero que se acabe el tiempo Quiero que se acabe el tiempo ¡Oh, no, no! Lo hice sin querer No lo voy a usar No lo voy a usar Lo hice sin querer No lo voy a usar No lo voy a usar No le he puesto el nombre No lo voy a usar No, 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 no Acaba el tiempo Oye, se acabó el tiempo A ver, nos vamos aquí Un Kangaskar ¿Por qué no me sale un puto Kangaskar? Yo quería un Kangaskar Vamos a ver Ahora Tenemos esto Ah, es verdad Tenemos que darle La MPU Fuerza A este pata Que nos dé la MPU Fuerza A MPU Fuerza Y vamos a ver Chill Abre Fuerza 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 la puede prender Gara 2 Y Cabani A ver ¿Qué hace? Golpe Cuerpo Quito 85 Puede paralizar Y Fuerza es una beberenda mierda Sí Deja de prender Fuerza No, no, no Puede, chamaco Puede prender Fuerza A ver De vivo De vivo creo que lo cambio por Fuerza Más útil de Fuerza A ver Con las estadísticas A ver Usa Fuerza Arpanay Bien Caramelos Varos Me cago en los putos camaneros Varos de mierda Si no lo pudiese dar mucho en mi vida Te puede ser útil Después un par de peces más Vamos con Koga Vamos a ver Con Koga Koga Las paredes Sí se ven A ver A ver Por aquí No, vamos Tengo más confianza con Aquí tiene Chamaco No, Bonnie tiene Mordisco creo Mordisco 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 Se golpe siniestro un tipo siniestro Si te va a quitar la tracción O te quedes un puto peces Un puto peces No siempre me meto Cadabra No, muere Mordisco No muere No muere Aguanta bien Cadabra Ya está Por aquí Por aquí Ok No No ok, ok A ver Ah, ahí están las paredes Ahí están las paredes a miércoles y no creo que va a tener a chamaco 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 usa mordisco también y también nos quedará dos chamacos para decirle que hiciste por ti madre 40 perfecto vamos a poner a boni de primera está enfrentar sí o sí este rato el disco disco visto no sé yo tengo tu evolución porque se quedan un ps cada hora otro que se queda poco ps 40 perfecto más hidro bomba hidro bomba hidro bomba hidro bomba es mejor que lo pulso cien por cien seguro pero sí no vamos a cambiar como risco un exometro pisco creo que voy a salir a curarme me ha bajado demasiado vida además está el centro es que es el costado mejor dicho de ser porque no hay mucho perdido tiempo pero ya sé que me afecta poco porque quiero tener esa miralla ya quiero irme al volcán a veces consigo un poco un tipo fuego muy fuerte y llegamos a boba perfecta al que me diga que no pueden las paredes porque es un ciego de verdad las paredes se ven claras son paredes invisibles clara y si no lo saben tiene que darse cuenta en los puntitos blancos los algunos los cuadrados que tienen paredes tienen puntos rosados y los que tienen paredes en los campos así es 100% de las paredes a ver que me sacas un cofi un cofi usa salido bomba muchísima quita bastante no vamos a hacer surf a ver cuando quita sur como con él no y él no va a poder hacer gnosis y no si se evita que haga en celebración porque se despertó en un turno o como la que no si no y confesión de nuevo perfecto lo que me ha quitado teniendo la defensa especial tan alta como la tiene este ya como contiene jaco su defensa especial es demasiado lo que me ha quitado que no me arriesgo psíquico y ahora viene uy sí que cobran es famoso por su vez no más pero no 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 estoy confundido ahora estoy estoy muy de velando no debería más de verdad más acá acá ya lo voy a descartar para el siguiente gimnasio voy a dejar a jaco fuera solo usado sí pero no no ya no quiero ser mucha capoe está nivelándose demasiado es aburrido tener poco como la verdad no voy a morar bastante chila no no acá no se puede ser cordillera vamos de nuevo ok aquí estaba aquí ahí está está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está aquí pero si no hay salida por aquí no hay salida confunde mis ojitos están hecho para eso ahora sí pero predicado pero cuando viene que a quién es siempre Por aquí, por aquí, listo. Vamos a hacer este Pokémon. ¡Cúrame, enfermera joven! Eh, podemos ir a la... Oh, espérate. Acá puedo nivelar a quién. Ay, Dios, podemos hacer doble medalla, creo. Podemos hacer doble medalla. Hacerlo rápido. Vámonos. Ah, por acá es más fácil llegar, por tu otro paleta. No, ya no vamos a hacer doble medalla. O ya me quedaré en la mansión Pokémon. O calallave. Acá siempre te salen tangletas. Siempre te van a hacer tangelas ahí. Es una maldición de las tangelas. A ver... Superbye. Si capturas, ¿qué te capturas? Desabóllame la tela. Ese es un Pokémon. Un... Mira, no quita... Esa pequeñita solo eso. Ok. No quiere venirse conmigo, chicos. No quiere venirse conmigo. Tampoco no es mucho que me favorezca en Tangela. Tangela... No es un Pokémon que quisiera, pero... Un polvo veneno... Vamos a intentar otra Pokémon más. Y si no, ya cambiamos el Pokémon. No jodas eso, en serio. Eh... Captúrate. Ya está. No es que nada haga gracia capturar un Tangela, pero... Lo que hay. Siempre te va a tocar un Tangela. En esa puta siempre te tocó un... A ver... Vamos a ponerle a... Eh... Joto, Joto, Jotito, Jotito. Jotito, Jotito. Jotito, Jotito. 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 ¿Qué es Tangela de mierda? No sirve para nada. Vamos a curarnos porque no he envenenado un Tangela. ¿Cómo estoy pasando? ¡Ajúrame, madre! Vamos a poner un descanso, hijito. Sí, vamos a poner un descanso. Y... Voy a... Llegar a Isla Canela. Pescadores. No quiero pescadores. Acá sería bueno tener Pokémon eléctrico. Creo que no lo tengo. Eh... Paso, no quiero. No quiero más Pokémon eléctrico. Guaya. ¿Por qué? Porque no quiero. Si estás level 36 no te voy a capturar. ¿Por aquí no se entra? Ah, por aquí se entra. Vamos a darle... El fósil. A ver, a ver, a ver. Hola, excelente Pokémon. No, tengo el suelo. A ver... ¿Qué me ves tú? No te pases tan guayamente miedo. ¡Ya, ya! Este pata te va a dar otro fósil. ¿Qué dice? ¿Quieren ver una pieza con un Tangela? No, ya tengo un Tangela y tampoco lo quiero. Prefiero un Venomoth que un Tangela. Tic-tac señalé Pokémon. Ok. Ok. No, no quiero un Metrónomo. Ok. Un bote de Ámbar. Ok. ¿Puedo usar este tipo de Pokémon? Ok. Eso es todo mundo. O déjame pasar por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí. ¿Qué por aquí? Ah, ya. Este pata te reanima Mikabutus. Quiero Mikabutus. Típico fósil lomo. Sí. Eh... Comperador. Sí. Mikabutus. Sería un Pokémon interesante. Tipo, hoca y agua a la vez. ¿Por insecto? ¿Bicho hoca? ¿Bicho agua? No me acuerdo bien qué tipo era. Pero ya me acordé. Bueno. Hasta aquí lo dejo. Muchas gracias por el video. Hasta eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!